La opositora y aspirante presidencial de Venezuela, María Corina Machado, ganó las elecciones primarias de la oposición con el 92% de los votos y se consolidó como la candidata de la unidad opositora para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, Machado fue inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela para postularse a cargos de elección popular durante 15 años. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con la venezolana Maríen Jiménez, doctora en ciencias políticas e investigadora de la Universidad de Oxford sobre el triunfo de las primarias y el liderazgo de María Corina Machado, su inhabilitación política, el rol de la presión internacional y las negociaciones políticas con el régimen de Nicolás Maduro y esto fue lo que respondió. Maríen, el acuerdo de barbados entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición ha sido interpretado como un reconocimiento por las dos partes a la vía electoral en Venezuela. ¿Hay una hoja de ruta hacia las elecciones de 2024? Bueno, en papel eso es lo que dice el acuerdo. Yo creo que es un acuerdo importante que llega en un momento en el cual, como sabemos, bueno, un país autoritario, digamos, donde las instituciones han sido desmanteladas por completo. Esto ofrece una luz, una pequeña esperanza, una ventana hacia una ruta electoral que puede ser aceptada y, bueno, transitada por los actores, ¿no? Ahí en ese acuerdo, si bien es muy frágil porque son momentos, bueno, todavía de alto conflicto entre las élites políticas y, por tanto, hay que, digamos, ver esto siempre como con mucho cuidado. Si bien ha sido firmado, pasos en falso, por decirlo de una manera simple, pueden afectar el proceso de manera negativa. Pero sí, hasta ahora se habla de unas elecciones en el segundo periodo, en el segundo semestre del próximo año. ¿Qué significan las elecciones primarias de la oposición en la que participaron más de dos millones de venezolanos y que ahora el gobierno las descalifica como un fraude? Incluso dice que se ha cometido un delito. Y hay muchas elecciones muy importantes, ¿no? No solamente para la sociedad venezolana, sino también para diferentes movimientos de oposición y también sociedades que están en busca de una democracia. En primer lugar, se ratifica la necesidad del voto como un instrumento de cambio, ¿no? Ese es el mecanismo preferido por la sociedad venezolana, así ha sido durante los últimos 20 años, ¿no? Un amplio porcentaje de la sociedad siempre ha querido participar mediante elecciones en búsqueda del cambio. La sociedad venezolana prefiere mecanismos constitucionales, electorales, pacíficos, para la transformación del conflicto y descarta vías más maximalistas o extrainstitucionales como sanciones, digamos, que puedan producir un colapso o aislamiento diplomático o que se busque un cambio mediante protestas u otro tipo de mecanismos. Entonces, eso para mí es una primera lección. La segunda es la participación y movilización de la sociedad venezolana en un contexto autoritario. Un contexto autoritario implica censura, implica riesgos, implica miedo. Y aún así, la gente salió a más de 2.3 millones de personas de todas las generaciones, ¿no? Esto es un tema intergeneracional. Salió no solamente en los centros urbanos, sino también en comunidades populares, pese a la intimidación que hubo previo al proceso. En tercer lugar, destacar también el giro, ¿no? Que dan algunas élites opositoras en los últimos tiempos. Las oposiciones en contextos autoritarios, pues, son muy diversas. Y de alguna forma también tiene que ser así, ¿no? En contraste con un bloque autoritario en el cual la mayoría de las veces no hay democracia interna, los movimientos opositores son diversos. Tienen diferentes opiniones, diferentes ideologías, diferentes mecanismos también que prefieren en la búsqueda del cambio. Pero, ¿qué nos demuestran entonces las primarias? Que por primera vez hay un consenso en las élites opositoras de participar en las elecciones, ¿no? Había siempre actores que decían que en dictadura no se podía votar, que se tenía que boicotear y que era mediante presión un cambio. Bueno, aquí lo que vemos es entonces ahora más coordinación, o vamos a decir más consenso en torno a la decisión de participar y movilizar a la sociedad el próximo año. María Corina Machado ha sido la ganadora indiscutible de estas primarias, con creo que más de un 90% de la votación, pero el gobierno insiste en que Machado está inhabilitada. María Corina Machado, ¿es la candidata de la oposición o será la electora en la oposición? Esa es una gran pregunta que me haces ahí, lamentablemente no lo puedo responder con certeza, porque estos procesos se caracterizan precisamente por esta incertidumbre. Es decir, no sabemos si ella, pese a que ha sido electa por un amplio, digamos, porcentaje de la sociedad venezolana, esos 2.3 millones que participaron, más de 2.3, no sabemos si va a poder ser la candidata unitaria, porque sobre ella pesa una medida arbitraria. Aquí vale nuevamente recordar que los regímenes autoritarios buscan siempre dividir a su oposición, y eso lo hacen mediante diferentes mecanismos. Puede ser represión, puede ser cooptación, puede ser el exilio, que también es una medida represiva, y esto también ahora está sobre su cabeza. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿qué puede hacer la oposición venezolana y qué puede hacer la sociedad democrática, que la ha elegido a ella como la candidata unitaria, para ejercer presión para que se pueda aceptar su candidatura? Ahora, aquí es donde viene el dilema impuesto precisamente por el contexto. ¿Podrá ella, tendrá ella la preferencia estratégica de entender el momento histórico que está atravesando el país y de no ser posible inscribirse, pues buscar un mecanismo que le pueda dar cause al deseo de cambio en Venezuela? Más del 80% de la sociedad venezolana quiere un cambio político, Carlos Fernando. Entonces, esto es fundamental, entender las altas probabilidades que tiene, en teoría, la oposición venezolana de ganar y también qué implica eso. ¿Qué papel juega en este contexto la negociación y la presión internacional? Estados Unidos anunció un alivio de las sanciones petroleras importante, a cambio de que el régimen de Maduro se comprometa con las elecciones y que no impida la participación de los candidatos opositores. E incluso han dicho que si no se suspenden las inhibiciones, pueden volver las sanciones. ¿Puede funcionar este condicionamiento si el mismo régimen de Maduro ha dicho que no aceptaría ninguna presión? Bueno, eso también está por verse en estos momentos, ¿no? Hay una flexibilización de las sanciones en el tema gas y petróleo. ¿Es importante esto por qué? Bueno, porque el gobierno está en su peor momento en términos de apoyo popular, ¿no? Entonces necesita acceso a recursos para intentar mejorar su situación de apoyo, ¿no? Bueno, dependerá un poco también de los, vamos a decir, del miedo de la misma coalición autoritaria de una salida del poder hasta dónde podrán llegar con las garantías electorales, ¿no? Que puedan otorgar o incluso aceptar al adversario que ha elegido la sociedad venezolana. Entonces, ahí hay varias declaraciones también por parte de voceros del gobierno de Estados Unidos que indican que se impulsa un proceso hacia la democracia en Venezuela. Si bien hay una voz muy clara que elige a María Corina, también hay un deseo muy claro de cambio. Entonces, el gobierno va a apostar a que la oposición se fragmente y que él no presente un candidato con fuerza. Entonces, en ese sentido me parece valioso que los actores internacionales apuesten a una ruta, a un proceso y no únicamente a una persona. Obviamente no es solo una persona, es una persona que ha sido elegida por la sociedad venezolana. Pero yo creo que ahí hay un margen también para, vamos a decir, una inteligencia estratégica de los actores opositores de poder vencer los dilemas y los obstáculos que le van a seguir imponiendo desde el poder. Si Maduro no consigue los recursos económicos, si esta negociación internacional se estanca y queda claro que no podría nunca ganar una elección democrática en Venezuela con María Corina o con cualquier otro candidato opositor, podría en Venezuela replicarse el escenario de Nicaragua 2021 cuando el régimen, por la vía de hecho, decide anular la competencia electoral y excluye, ya sea porque los encarcela o porque los inhibe totalmente a los candidatos opositores. Recordemos también que las coaliciones autoritarias están normalmente, usualmente, compuestas por grupos más radicales que están dispuestos a mantenerse en el poder a cualquier costo y otros grupos, aunque cueste desde fuera a veces percibirlo, grupos más moderados que temen respuestas como protestas y demás, si toman un camino de altísima represión como llegó a ser en el caso de Nicaragua. Sin duda hay grupos que estarían dispuestos a transitar ese camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que es valioso recordar lo que hemos conversado sobre el acuerdo, un acuerdo que fue firmado por el gobierno, firmado por la oposición, en el cual se establecen unos parámetros mínimos. Entonces, volver a fortalecer, no decir, fortalecer esa ruta con mucha inteligencia, pero obviamente eso está, yo creo que para algunos actores, sobre la mesa. Esperemos que no llegue a eso, porque como bien sabemos, el costo que ha pagado la sociedad nicaragüense por una decisión autoritaria de cerrar absolutamente todos los espacios cívicos es altísimo. Entonces, en ese sentido, insistir, ¿no?, que hay una ventana y entonces tratar de que esa ventana se mantenga abierta y más bien hacer que sea una puerta. ¿Qué importaría también ahí, bueno, conversar en el tiempo debido sobre las garantías, no solamente electorales, sino las garantías que necesitan grupos de la coalición autoritaria para ceder el poder, ¿no? Eso todavía no se ha conversado, pero me parece que también son elementos importantes a tomar en cuenta. La oposición venezolana tiene un proyecto político de transición democrática o María Corina tiene su propio proyecto, que ella lo ha definido en distintos momentos. ¿Hay un consenso o hay un debate sobre la ruta de la transición democrática? Sí, este es otro tema muy importante porque, como habíamos dicho, la oposición venezolana, así como todas las oposiciones, es muy diversa, ¿no? Ella hasta hace nada había sido una de las voces más radicales y también pues tiene un proyecto muy claro, muy definido, que es un proyecto liberal, ¿no? Ahora, el mandato que le da la gente, la sociedad que participa en la primaria, no es implementar un proyecto político de su partido, sino elegirla a ella como candidata unitaria con el mandato explícito de participar en elecciones y poder ganar esas elecciones. Antes de las primarias, pues los candidatos que iban a participar firmaron un acuerdo mínimo. Hay ahí, digamos, un compromiso con valores, prácticas democráticas y también, y esto es muy importante, resolver el tema de las desigualdades y de la pobreza, no solamente generada durante los últimos años bajo este gobierno, sino también, digamos, las raíces estructurales de la pobreza. Venezuela es un país pobre hoy en día, altamente desigual, con más de 7.7 millones de venezolanos afuera que también atraviesan muchísimas penurias. Por tanto, se requieren mucho consenso, mucho debate en el seno opositor para implementar unas reformas de Estado y unas reformas de políticas públicas que puedan, de manera sostenible, atender las necesidades que tiene la población venezolana, no solamente dentro, sino también en el extranjero. Ese debate todavía está por darse. Ahora, justamente, ella tiene la gran oportunidad y responsabilidad de convocar a todos los sectores a trabajar, a establecer comisiones de trabajo conjuntas por área para construir una ruta democratizadora, pues que pueda dar respuestas a las necesidades de la sociedad venezolana hoy, no a las necesidades de solamente algunos grupos, sino precisamente entendiendo lo difícil que ha sido y lo costoso que ha sido para la sociedad venezolana este gobierno denominado socialista. ¡Gracias! ¡Gracias!